¿Qué es el problema de los profesores en África? Uno de los mayores problemas que tenemos en los sistemas educativos en África es que los profesores no van a la escuela. Cuando hablamos de escuelas en África, recuerden las escuelas que teníamos aquí hace muchos años, donde todos los niños iban a la misma clase, independientemente de la edad, porque no hay profesores. Y entonces, cuando el profesor no va, se paraliza toda la escuela. No solo una clase, sino toda la escuela. Y el problema del absentismo del profesorado es un grave, grave, grave problema. Y es un problema que, básicamente, es difícil de arreglar porque no hay dinero, porque los profesores cobran muy poco y porque no pasa nada si uno no va al colegio. Como los profesores viven muy lejos de la escuela, cuando no les va bien, no van a la escuela. Para solucionar este problema, hay toda una constelación de ONGs de todo el mundo que está intentando buscar soluciones. La solución más típica es pagar salarios a profesores-sustitutos. El profesor que cada día va a la escuela, si está el profesor normal, pues él se va para casa, y si no, pues él o ella hace de sustituto. El problema es que esto no funciona. Se ha comprobado, haciendo experimentos, cogiendo en un distrito escolar, a la mitad de las escuelas se les pone un profesor adicional, profesor-sustituto, a la otra mitad no se les pone. Al final del año se hace un examen a todas las escuelas y se ve que los niños que han tenido profesor-sustituto sí que han ido más veces a la escuela, pero profesor-sustituto era tan malo que al final no tenían mejores notas. Y como el objetivo es que los niños aprendan, pues este tipo de políticas acaba siendo un fracaso. El objetivo no es que los niños van a la escuela, sino que aprendan y tengan mejores notas. Por lo tanto, las ONGs están abandonando esta política y la están sustituyendo por, atención, cámaras fotográficas. Aquí el experimento es el siguiente. Se le da una cámara digital al profesor o a la profesora. Y una de estas cámaras en las cuales, cuando haces la foto, aparece la fecha y no se puede cambiar. La fecha y la hora. Y se le dice al profesor, usted cuando llegue se hace una foto, usted con los niños. Usted cuando se va, se hace una foto con usted y los niños. Si está usted y están todos los niños al principio y al final, esto cuenta como un día entero. Al final del mes, contaremos cuántos días enteros está usted en el colegio. Y su salario, y aquí está la clave, va a depender del número de días enteros. Si usted está siempre, usted puede llegar a cobrar 1.500 rupias. Si usted no está casi nunca, usted sólo cobrará 500 rupias. Es decir, usted puede triplicar su salario si va cada día al colegio. Cuando hacemos este experimento, se lo damos, les cogemos la mitad de los pueblos y les damos cámaras fotográficas. La otra mitad de las escuelas no les damos cámaras fotográficas. Al final, comparamos las notas de los dos grupos y vemos que los niños de los colegios que tienen cámaras fotográficas acaban yendo al colegio mucho más que los demás niños y, sobre todo, acaban teniendo muchas mejores notas. Por lo tanto, la solución al problema del absentismo laboral de los maestros en África acaba resultando ser una cámara fotográfica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!